Hola que tal, soy Mololo Estoy aquí otra vez atrapado en mi casa Con todos los monstruos fuera Patitas y Junior están en la luna Yo traigo todo lo que hace falta para conectar el portal Lo he dejado aquí Para ahora cuando salga voy a tener que luchar a muerte Contra múltiples seres que me quieren matar Y claro, pues no es cosa de perderlo todo en el proceso Voy a dejar las mochilas aquí que solo me hacen incordial Y nada, en eso estoy Me voy a llevar los fijadores de portal No voy a mantenerla Se ha hecho de día ya Están muriendo ya los zombies Oiga A ver, matamos a la araña Ahí No la he matado Un zombie furioso en llamas Y ahora estoy en llamas yo Que bien, que ilusión me hace esto Ya está Ahí Guarra Joder, ya me matará una bruja en la puerta de mi casa Hay que joderse, chaval Y ahora el zombie enano Ala, venga La fiesta, eh La fiesta esto, eh Uy, que alegría me da Que bien os lo estáis pasando todo Así os morís ya Moriros todos ya Ya os habéis muerto todo Queda el enano este De mierda Enano, de mierda Muere Ha vuelto a matar Vamos a... Mira, si hace falta desmontar la casa Si hace falta desmontar la casa Para matar a ese idiota Desmontamos la casa Para matar a ese idiota, eh A ver Un abusón enano ¿Quién se ha creído que es? Pebas No, paso de ti Venga ya Hombre, ya está Ya sabía yo que no le podía quedar mucha vida A ver Juego artificiales Que se para aquí Porque el otro día Nos enseñó los juegos artificiales Ahora ya está Mis cosas Por Dios ¿Qué me sobra aquí? Pólvora Un tinte Mandado Esta mierda También mandado Palos Se me quedan los cables Ahí Fuera los palos ¿Qué más fuera? Fuera la lana Que sé Y la otra tumba Aquí Que esta es cuando he echado a correr No Me falta una tumba aquí En fin Quiero el cable Ya Vale Ya vendremos a por lo demás A ver si conseguimos arreglar la mierda El... Ah, claro Por eso no tengo sitio Porque me tengo que poner todo el equipo Espacial ¿Cómo voy a tener el sitio para coger las cosas? Si tengo todo el equipo espacial Ya en el inventario Vale Vamos a ver si conseguimos poner en marcha El puñetero portal De los demonios Ya ¿Dónde están mis dos Plataformas fijadas De conectadores De coso? ¿Te has tirado al suelo? Estoy muy consciente ¿Y mi jetpack? Gracias ¡Ay! Me olvida que no puedo saltar Se me olvida que el jetpack se ha convertido en un arma mortal Vale Si yo ahora cojo uno de estos fijados Porque yo ahora mismo aquí en el dialing device No puedo llamar a diamante ¿Verdad? Dial Coña Ha llamado Vamos a coger el este ¿Qué es lo que pasa? Que esto de aquí ¿Cuál es? Ese Uy 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 Que ya funciona ¡Ya funciona! ¡Ya funciona! ¡Me he caído del mundo! Ya funciona Ahora se carga el resto del mundo ¿Eh? No sufra Esto ha sido un bugazo De que está cargando el mundo Todavía no le ha dado tiempo Pongo de pie encima del portal Ya está Aquí estoy a salvo Mientras el mundo carga Ya estamos aquí Ya podemos viajar De la luna a la tierra De la tierra a la luna Chaval Si es que carga Me vuelvo Se me ha bugado todo esto Ahora se recuperará Ya se recuperará Ahora veréis Ya está arreglado ¡Hala monolo! ¿Cómo lo has arreglado? He salido y he vuelto en tres Esto que sencillo Aquí están Patitas de Junior Y el portal a la luna Ya está Todo resuelto Chicos Ya podemos ir y venir Y vivir aquí O allí O todo Como nos dé la gana La felicidad Ah, 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 ah Muy bien Bienvenido a la luna ¡Uh! Este es un pequeño paso Para un mono Pero un gran salto Para un mono Con un jetpack Y aquí volvemos A casa Ya se acabó Hacer el moñas Con los cohetes Así que voy a hacer Una cosa Quiero que la veáis Todas Tengo yo el cohete Aquí, no ¿Dónde está el cohete? El cohete está en casa Sí, el cohete está en casa Vale, voy a Bueno, da igual Que lo veáis todos Que lo veáis todos Lo que voy a hacer Es cargarme El cohete Con combustible infinito Me lo voy a cargar Y ahora ya Pues tenemos que empezar A preparar las dos bases De manera que funcionen Y todo esté bien Patitas y Junior Se han quedado Y ahora me los traigo Los voy a tener aquí abajo Yo creo Máscarilla de arriba ¿No? Vale, pues ya podemos ir Y venir a la luna Entonces tenemos que hacer Una casa en la luna Y tenemos que hacer aquí Un detó Patitas y Junior Lo que llevan en los bolsillos Ahora mismo Es todos los Todos los materiales Todas las máquinas Este no es Este no es Todas las máquinas Que teníamos en el otro lado Fuera la flor mística Vale Mirad Te va a rasgar Memo de ese No Y ahora ya Destruyo El cohete De más que Infinito Que tenemos Lo destruyo Vale Adiós Cohete Infinito Ya está Ya está Bueno Patitas y Junior Llevan encima Todas las cosas Que Todas las máquinas Que teníamos en el otro lado Entonces no hay que No hay que rehacerlas Y tal Que demonio ha sido eso Que es eso Y por qué suena aquí al lado A ver Patitas y Junior Tenemos que ir a investigar una cosa Un segundo Tengo que hacer Vamos a ver Vamos a dejar aquí Todo lo de los portales Y lo de la luna Portal Luna Portal Luna Pero si solo tiene Si solo tiene dos espacios La mierda del parámetro Baules Te tengo que hacer más baules Te tengo que preparar El equipo de Tinker Escorto Te tengo que hacer todo Bueno Vamos a aprender En esta serie Vamos a aprender Todos los mods Uno a uno Por orden ¿Eh? Como está mandado Como está mandado Voy a deshacerme De algo de mierda Al inventario Recojo a Patitas y Junior Exploramos Que han sido esas explosiones Y nos ponemos a investigar Este es el martillo De hacer estatuas Que bueno Este luego lo vamos a usar Para hacer aquí Vecindario y tal Todo esto fuera Todo esto fuera 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 No llevamos más que mierda Encima Mierda y más mierda Todo mierda Que llevamos encima Me voy a por Patitas y Junior Y ahora Y ahora venimos aquí Nos empezamos a equipar Para empezar a investigar El El Open Blocks Todas las cositas que trae Que son alucinantes Bienvenido a la luna Le ha vuelto a dar el bugazo No carga bien la luna Cuando me teleporto Voy a tener que salir Y entrar Cada vez que venga la luna Te cuesta demasiado Pero sin embargo Mis huellas si están ahí Pero si doy un pasito Nos caemos del mundo No Pero se arregla enseguida Salimos y volvemos En tres Lo voy a tener que hacer cada vez Pero bueno Ya estamos de vuelta Vale a ver Patita Junior Veniros Otra vez con la pólvora Y la carne podria Y todo Siempre tengo el inventario Y ya no hay mierda Vale Ya podemos venir a la luna Siempre que queramos Y aquí vamos a hacer Laboratorio científico Oxigenado Y de todo Vamos a hacer de todo por aquí Bien Bien La luna De vuelta para casa A ver si esto reacciona 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 Si parece que reacciona Ya estamos de vuelta Y ya está Y ya hemos hecho el viaje a la luna Y ya tenemos todo exactamente igual Que lo teníamos antes He cortado un rato Y he preparado todo Y he dejado Todo lo que tenía Me falta poner las maquinicas Que tenía ya Pero ya está todo preparado Tal como lo teníamos Tenemos aquí la cantera Que teníamos la cantera en marcha Está todo preparado Lo que pasa es que Tengo más ventiladores De los que solía tener Tengo ocho en vez de tres ¿Sabes? Me he traído todo para acá ¿Veis? Los ventiladores que había ahí Me los he traído para acá El portal dimensional Lo he puesto ahí ¿Veis? Ahí está el portal Dimensional a la luna Y aquí está La cantera Que ahora yo me voy a más chiquitica Que primero carga aquí Y luego manda para abajo Ahora tengo que poner abajo algo En el capítulo Voy a seguir montando todo esto ¿Llevo los cables encima? No llevo los cables encima Patita Junior ¿Quién de los dos tiene los cables? ¿Tienes tú los cables? Tú tienes el cable Sí Y mirad lo que pasa Es que Hay demasiada chicha Y si pongo ahora mismo El cable Mirad lo que pasa Y claro Pues no es serio Sobre todo porque No tiene a donde ir Todo luego Pero ya tengo aquí Mi equipo de siempre Mazanatora Tazanatora Y tal Aquí van cayendo las cosas Esto lo está mandando para allá Y sospecho que está yendo En un agujero Voy a enseñar el sótano Pine Voy a enseñar el sótano He puesto otra puerta por aquí Aquí está Voy a enseñar el sótano Luego voy a hacer Luego hago los ascensores Que es que como el primer mod Que voy a explicar Va a ser Open Blocks ¿Dónde está? ¿Dónde está? No debería haber por aquí una Yo recuerdo haber puesto Por aquí una conexión Al coso de la cantera Para conectar con esto A cofres Aunque tengo que hacerlo Los cofres los tengo que hacer A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? ¡Eh! He hecho el suelo De granito De hormigón De cemento He hecho el suelo de cemento Y no sé qué pasa Que funciona de manera extraña A ratos El suelo Parece como que fuera Más profundo De lo que tiene que ser Ya está arreglado A ver cómo ya está arreglado Entonces me da problemas Con las escaleras Y a veces con la puerta Como si estuviera yo Más hondo De lo que tenía que estar No sé por qué Bueno Me bajo ¿Veis? Aquí tengo la La caldera La forja y tal Todo esto luego En su momento Os lo explicaré Porque explicaré Tinker Construx Explicaré el propio modo Tinker Construx Tinker Construx Construx Vale Pero esto lo he dejado Autopreparado Para que los que vienen De la serie anterior No tengan que empezar De cero Vale Vamos a hacer aquí Un baúl Llego madera Así Llego un montón De patrones en blanco Que no quiero para nada Para que las cosas De la cantera Tengan a donde ir Es lo que estoy Lo que estoy haciendo ahora Estoy grabando A 1280 x 720 Y está siendo un error Está siendo un error Pues no puede Con tantas chichas Demasiada Tengo el paquete De texturas Tengo no sé qué Tengo no sé cuántos Pasado de listo Venga Reacciona Vuelve en ti Vuelve en ti Devuélveme la madera ¿Dónde estás? Te la has comido tú ¿Qué has hecho con ella? ¿Dónde la has metido? Ahí está Es que con el reflejo De la ventana No distingo los bloques Ahora sí Tengo pa uno Bueno, pues de momento Ponemos uno Y luego ya hacemos Todo el reparto De materiales Y tal Aquí el sótano Va a ser como antes Del almacén Lo que pasa Que ahora va a tener Todo conectado Vale, ahora Las cosas de la cantera Deberían venir a parar Aquí tarde o temprano Cuando acabe este capítulo El siguiente Ya vamos a empezar A explicar Open blocks Y entonces ya podremos Hacer el ascensor Y todas las cosas Mira, abro la puerta Intento salir Pero no me meto por agujero Y esto es por culpa De los bloques Esto es de De chisel Del granito Sí, hombre Sí Yo también te quiero Menos mal Que mi casa Es resistente Chaval ¿Cómo va todo por aquí? ¿Va usted vaciando? Dirt 3 ¿Y lo vas a mandar ¿O qué? Sí, ya lo ha mandado Entonces ahora Debería de poder Verlo debajo Y acostarme Ya lo que queda de capítulo Lo voy a dedicar a esto A ver Si están llegando Las cosas abajo Con lo cual ya El sistema de reparto De material Se puede empezar de nuevo Pero esta vez bien Muy bien, muy bien Esta vez bien Lo que haré será ampliar Para allá Ir haciendo pum, pum, pum Bujero, bujero, bujero Y ala ¿Y cómo voy a hacer El bujero, bujero, bujero? Con maza Neitora Que es una maza De hacer bujeros Que lo flipas Mira Paca 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 Y así amplío Amplío el sótano Que es una maravilla Chaval Así sí que mola Ampliar un sótano Para hacer un almacén Bien guapo Y luego además Mazan Neitora Es autorreparante Y eso lo vamos a aprender Cuando veamos Cómo se decía Cómo funcionaba Tinker's Costru Que eso lo haremos pronto Vais a ver Aunque algunos ya lo viste Pero va a estar Super guay Chaval Tengo que hacer Con una pala También así Super Flipántica De estas Porque tengo de todo Pero no tengo pala No tengo una pala normal No tengo ni pala normal Siquiera Apuñetazos Tengo que hacer los agujeros En la tierra Chaval Bueno me voy a acostar Antes de que tengamos Una desgracia A ver Que yo me ubique Sí claro Aquí va a ir El ascensor Luego Vale Ahora me ubico yo Con todo Ya estamos acabando Toda la serie No sé todo el prólogo Y vamos a poder Empezar a explicar Todos los mods Dejo abiertos Para que salgan Los cofres Que son tontos Dios mío Ese zombie Va a caballo Se lo cuenta Se lo cuenta Un sordo Y lo crece En la oreja Yo no había visto Esto nunca Un zombie A caballo Zombie Flipa Chaval Te aluciné Y esto Que es Un apple Floor Verde Mística Que da bastante Mal rollo Bueno Estoy bastante contento Con el resultado De todo Está todo muy bien montado Quedan dos minutos De capítulo Está todo muy bien montado Bueno no tiene puesta Escalera Para subir ahí al portal No pasa nada Eso lo resuelvo Ahora enseguida Además tengo que hacer Balconcicos En el nivel superior Ahí tengo que hacer Un balconcico Para salir volando Luego con el ala Delta y tal Pero vamos Que está guapo Todo No tengo generación De comida No estoy haciendo comida En ningún lado La cantera Es chiquitica Todavía Pero ya lo haremos Ya lo colocaremos Todo bien La cantera La ampliaré Cada vez que se acabe Y luego Cuando toque Explicar el mod De las canteras Y ya está Que bueno va a ser Va a ser Flipantérrimo Flipantérrimo Quedan dos minutos De capítulo Y ya tengo todo Como yo quería En el próximo capítulo Vamos a empezar A aprender Las cosas que vienen En Open Blocks Que es un mod Muy chulo Que se llama Open Blocks No vamos a ver el barco Yo que sé Vamos a ver el barco He mirado Si tiene cofres O algo Con cosas Voy a asomar A ver Tiene sótano El barco A ver Tiene puertas Uy Tiene trampillas Y todo Que abren las puertas Y el cofre Está vacío Esto es que He estado aquí ya Yo he estado aquí ya Eso que es lana Y aquí en el cementerio este Hay algo de valor En la crista Es una espada Jinchi La cazabalga de la perdición Más cuatro Más cuatro al daño Chaval Toma ya Que bueno Para mi Patita de junio Ya se han perdido Para siempre Se habrán quedado encerrados En casa A lo mejor Esas explosiones Que digo que a dos por tres No me gustan nada Chaval Creo que son meteoritos Mira los patitas de junio Estaban encerrados en casa Si es que Como te lo cuento Bueno yo no llevo No llevo hierro Encima Tu llevas hierro Mármol Cuarzo Diamante a patadas Células de potencia Un cargador de cosos Acero Tu llevas hierro Si no abajo Abajo hay Os tengo que vaciar En unos cofres abajo Mira tu tienes madera Patadas Bueno Vamos a hacer unos cofres abajo Para vaciar Todo lo que lleva Néstor 2 encima Y Y nada Y ya está Que más vamos a hacer Bueno Que más vamos a hacer Voy a hacer Cuatro cofres Y Y ya cerramos A ver Turra Todo esto me sobra De ahí así Un, dos, tres, cuatro Ya está Con esto yo creo Que va a dar Para vaciar ¿No? Luego si hay alguna Cosa que teníamos Que sigo necesitando Y que es muy urgente Eh Ya os lo digo Y vosotros La buscáis Y me la traéis ¿Vale? Sí papa Sí Vamos a ver Por lo pronto Vale Vale nada Pues vaciaré Todo Les vaciaré Fuera del plano Si es que les vacío Hay tres manzanas Porque llevas todas las manzanas Por separado Siete manzanas Todas por separado Para ocupar más espacio Si es que eres tonto Chaval Tú eres tonto Eres tonto Te lo digo yo Bueno que ya está Que muchas gracias Por ver los vídeos Monete Suscribiros al canal Darle me gusta Pero sobre todo Por favor comentad Que yo lo agradezco mucho Hola Muchas gracias por mis vídeos Hasta luego